Soy Felipe González, profesor de percusión, de música de cámara y de didáctica del instrumento mención-percusión. Una de las características que tiene nuestra carrera y la mención-percusión es la posibilidad justamente de poder desarrollar todas las aptitudes técnico-musicales de los estudiantes. Tenemos la posibilidad de tener clases personalizadas con un instrumental completo. De primer nivel y en salas totalmente acondicionadas específicamente para la percusión. Y esto quizás es una de las características más fundamentales de nuestra propuesta. Es que cada estudiante va a través de la didáctica del instrumento a aprender a hacer clases también. Y podrán entonces ejercer como profesores también y formar a los nuevos profesionistas del futuro. Quisiera entonces dejar los invitados e invitadas a todas las interesadas e interesadas en seguir desarrollando su pasión por la música. Ya de manera profesional para hacer un aporte justamente a nuestra sociedad, a nuestro país. Aquí en la Escuela de Música de la Universidad de Talca. ¡Los esperamos!